¡Adiós! 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 y elante de la cansa y que se agiré. Y que se agiré 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 Y llegó la maca y aquí, mandame que se llama Y llegó la maca y aquí, mandame que se llama A ver, voy a mi lado, te siento sin ella canto A tu mañanme, a tu mañanme A un collante con mi sueño sin ver, llegó en mi casa Historias sagradas que te recuerden, recuerdo conmigo Y pa' que hermosamente lo ve, y se diga el mundo de can Pa' que hermosamente lo ve, y se diga el mundo de can El de mi entiende le llena, igual la de consigo el hombre ¡Gracias! 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 Esto es una canción De esas canciones Con las que hemos tratado durante muchos años, muchos siglos De enamorar a todas estas mujeres que tanto nos hacen sufrir Y de cómo se cortan el pelo porque saben que a uno le gusta Pero se hace la indiferente Esto lo grabó el maestro Diomel Díaz Hace ya algunos años Y dice, así pa' que oigan lo debo ¡Gracias! Sé que no gustas de mí, pero yo soy peligro más con tu estrés Que mi pensamiento esté, no importa más o bien, pero yo estoy con usted Por eso que no sé ser nada Por eso que no tengo un robo en toro Pa' que te regañen en tu casa Y te prueban hasta que no Te mando un patrón con gusto Y te déjame el corazón plechado Y hay un hombre que está enamorado Que está miracado, siquiera con insultos Yo me he visto en verano Una vela y marques no Yo me he visto en verano Una vela y marques no Pero sí me entregaron amor Pero sí me entregaron amor Después de mi reproche Pero sí me entregaron amor Pero sí me entregaron amor Después de mi reproche Pero sí me entregaron amor Y en lugar Y en lugar Un hombre que está interesado Es un hombre que están terminando Pero una vela y margen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!